¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Fender y bienvenidos una vez más a otro vídeo de noticias de Smite y si me escuchan diferente el día de hoy es porque mi micrófono anterior ha muerto, ya no sirve y pues conseguí un improvisado de peor calidad pero pues sirve para esto y el día de hoy les traigo información sobre el nuevo parche de Smite será un parche cortito que traerá un par de nerfeos y algunas cuantas skins, no es la gran cosa pero las noticias gordas aquí son el datamining porque se ha revelado quien será la próxima diosa después de Quirón será Skadi, una diosa nórdica y veremos todo lo que sabemos sobre ella y también algunas otras cosas que se encontraron en el datamining así que pues bueno, ¡vamos a ello! como siempre empezaremos con las nuevas skins que vendrán en el siguiente parche y una de ellas es la skin de Aydusa esta skin es del quinto objeto de la odisea, ya muchos sabían sobre esta skin, ya la había mostrado antes pero pues al fin la hemos visto en acción, ya vemos como son todos sus efectos y la verdad es que a mi me ha gustado bastante estos efectos, me recuerda bastante a Terminator lo que me gustó más es que cuando entras en modo de combate cambia el color de verde a rojo y pues lo mismo cuando sales de combate se pone de color verde las luces que tiene esta skin está bastante bien, me encanta y pues escuchamos el voice pack sensacional, time to exterminate I am a killing machine no, please acceptable performance 9 skin para Tyr, esta skin se llamará el Rey Artyr la verdad es que me ha gustado bastante el tema que tiene esta skin de Rey, la corona y también como han cambiado el guante de lobo por un conejo está bastante bien y también lo que me ha gustado son los efectos en la ulti tampoco es que se le pueda hacer bastante a Tyr en cuanto a efectos pero pues está bastante bien, no está mal y pues les dejo el voice pack cambios en los ítems y los dioses Bluestone Pendant, reducido su poder de 20 a 15 May Love Renewald ahora solo otorga 250 puntos de vida en vez de 300 Artemis, su habilidad número 1 y 2 ahora tienen menor costo de maná Kepri, el escarabajo favorito de todos ha sido nerfeado otra vez y ahora su habilidad número 2 tiene 12 segundos de cooldown en vez de 10 y su ulti revive a los aliados con mucha menos vida la escala ha sido reducida de 40 a 60 a una escala de 25 a 45% de vida y el nerfeo gordo de este parche Sol vale, vamos a ir lento con Sol porque son bastantes cosas primero, su pasiva ha sido reducido el poder que otorgaba de 35% a 25% y en vez de dar un 1% por cada 3% de la pasiva ahora solo da un 1% por cada 4% de la pasiva y también sucede lo mismo con el ataque Speed que otorgaba de 1% por cada 3% a 1.2% por cada 4% de la pasiva habilidad número 1 ha reducido su escala de poder y también ha sido arreglado un error en el que podía atacar a las torres habilidad número 3 ya no te hace inmune al enraizamiento y fue arreglado también un error en el que podía atacar a las torres pero no todo es malo chicos porque su ulti ha tenido un buffo yo ya había notado que su ulti era demasiado lenta entre cada explosión y lo que han hecho es que ahora el radio entre cada explosión en vez de ser de 10 unidades será de 2 unidades y el tiempo entre cada explosión pasó de ser de 0.28 segundos a 0.24 segundos lo cual será mucho más rápido y será mucho más fácil acertar la ulti y esas serán todas las cosas que vendrán en el siguiente parche será un parche cortito como ya lo había dicho un par de nerfeos y ya estuvo y ahora vamos a ver las cosas que vendrán en el siguiente que vienen en el datamining perdón y pues primero vamos con Quirón ya sabíamos que puede ser un centauro y todo eso ya habíamos explicado su historia y mucha gente ya me lo había comentado la había puesto en los comentarios que las historias decían que era un médico o alguna cosa así y pues al parecer su pasiva va a ser alguna especie de healing hay que tener esto en cuenta porque pues va a ser una de seco con healing propio y pues eso se me hace que va a estar bastante OP este hombre va a resistir bastante en la línea si es así y pues eso es todo lo que venía sobre Quirón en este parche algunas cuantas cosas al aire pero pues no es bastante importante y ahora vamos a ver a Skadi vale ¿quién es Skadi? pues según la wikipedia porque yo me informo súper bien ya saben Skadi es una diosa nórdica la diosa del invierno y ojo a esto cazadora con arco o sea sé que pues ya tuvimos a Quirón y es una DC esto está un tanto raro porque pues si dice cazadora con arco podría ser otra DC no sé igual y es otra cosa pero pues nos podríamos llevar la sorpresa de un doble ADC como fue el caso con Kepri y Xing Tian que fue un doble support primero salió Kepri y después en el siguiente parche salió Xing Tian así que pues no podría no podría ser extraño y pues dice pocas cosas sobre ella en realidad pues solo que era la diosa del invierno y pues era hija de algún gigante de hielo por ahí o alguna cosa así y también que se casó con Ur o bueno eso dicen las leyendas porque también dice que se casó con Odín o tuvo algunos hijos no sé está un tanto rara la historia un poco turbia pero lo que cabe resaltar es que es la diosa del invierno y cazadora con arco así que pues podríamos tener una idea no sé igual y puede ser una asesina o una guerrera quién lo sabe y vamos a pasar a otra noticia gorda las nuevas skins que vendrán y esta noticia le va a encantar a todos es que yo mira salté de emoción cuando la escuché nueva skin para Ravana Dios la puta locura Ravana a tope es que es mi dios favorito es un puto asco no importa no importa por cierto próximamente Routumastré X con Ravana estén atentos va a ser la puta locura me voy a me voy a cabrear bastante este skin de Ravana UFC o no sé cómo se conozca en su país pero pues aquí se conoce como la UFC estos de las artes marciales mixtas y pues vendrá en ojo porque no va a ser una skin van a ser dos skins vendrá en dos divertidas versiones una en color rojo y por si no te gusta el rojo también vendrá en morado y se habrá rasurado ese bigote tan sensual Ravana yo no sé que es que se ve mucho más guapo este hombre pero bueno estas dos skins súper maravillosas ojo se van a vender en un paquete por si alguien las quiere comprar o alguna cosa así yo que sé que lo dudo pero pues bueno ya demasiado bullying a Ravana y que más oh cierto un nuevo remodel o rework no sé que sea están ahí las cosas en el datamining para Nessa el niño o niña la verdad es que yo espero que sea un remodel porque es que siempre siempre toda la gente nueva que juega Smite cree que es cree que es una niña pero no después les dicen no sabes que tiene pene y todos se quedan así en plan y pues ya cuando las cosas están así de graves es obvio que necesito un remodel y Jaires lo sabe así que pues espero que estén trabajando en un remodel que ya no se vea tan tan afeminado por lo menos que le corten el cabello yo que sé un poco de barba vale exageré con eso último pero bueno chicos esa es toda la información por el video de hoy antes de irme me gustaría enviarle un saludo a Vane Morales y Gerardo Eduardo Ibarra a Daniel Cajero a Eugenio Vallejos a Chirrey88 a Slendermat311 a Play10 Mario y pues mucha más gente que me ha pedido saludos pero pues no no los recuerdo lo siento perdón pero en serio muchísimos saludos a todos ustedes muchísimas gracias por todo esto ya somos más de 4000 personas en este canal es bastante gente y pues si les ha gustado el video pueden darle un like suscríbanse si no quieren perderse otra información como esta pueden seguirme en Twitter y en Facebook para no perderse cosas que encuentre por ahí información cosas de ese estilo y nos vemos en la próxima chicos bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!